No sabe perder y manda su séquito de bots para inundar la red de fake news. Cristina Torres, alcaldesa con licencia en Playa del Carmen, está quedando en vergüenza al no respetar la voluntad del pueblo. Desea mantener el poder para seguir con su minita de oro y tiene miedo de que revisen las obras a las cuales les destina millones de pesos. Playa del Carmen, en manos de Cristina Torres, se ha convertido en los ojos de los solidarenses en un lugar inseguro, donde la tranquilidad se ha perdido y las promesas realizadas en su momento no se cumplieron. El día domingo 8 de julio se llevará a cabo los cómputos municipales de las elecciones de los miembros de los ayuntamientos, declaraciones de validez y entrega de constancias de mayoría y validez de los candidatos ganadores. Hasta entonces se conocerá de manera oficial la voluntad del pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!